aquí es mi recita, aquí es su compa de EURCHI PERFORMACIONS aquí andamos figurando como poner el sharp del racampiño porque le pusimos racampiño a la impala y ahí le voy a decir una cosa mi gente cuando vayas en el camino no te detengas a tirarle piedras a cualquier pinche perro síguele para adelante y echarle putazos EURCHI PERFORMACIONS a las tres por separado les decía que las amaba se van con una querida para nada se engañaba